¡Hola! ¿Cómo están guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de League of Legends. League of Legendsitos, el lolcito. Pues bueno, les traigo una partida ahí pues que estuvo más o menos. Pues bueno, espero que las disfruten. Los dejo con el video. ¡Gracias! 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 Vamos allá con cuidado gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden siempre respetar un Kennen. ¡Gracias! Respetarlo por la distancia No porque sea un buen campeón Sin nada de eso No porque sea un buen campeón Ahora vaquearnos porque viene Warwick y nos... Ah, está abajo Pero puede venir por todo el mapa Así que hay que tener cuidado Yo creo que si metemos un poco La gridí un poco, todavía no tengo el arco escudo Hay que tener cuidado porque estamos jugando muy agresivos Y el Warwick puede llegar en cualquier momento Bien, creo que viene el Warwick Bien, ya matamos otra vez al Kennel Si no nos tronaron No, 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 no... Bien, ya perdimos un poco de la ventaja que teníamos por ir a ayudar al Team Pero... A ver si lo podemos recompensar ¿Qué es lo que nos va a compensar? No, 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 no... ¿Qué es lo que nos va a compensar? A ver si puedo agarrar 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 Bueno ya no lo podemos echar Pero no falta poco para que no lo podamos echar Ah pero antes vamos a hacernos esto para el realo Oh estoy ciego Bueno no lo tengo que hacer así porque Bueno ya no lo podemos echar Bueno ya no lo podemos echar Bueno ya no lo podemos echar Padre santa No se porque nuestra No se porque la morra esa hizo Eso pero bueno Bueno ya no lo podemos echar 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 No lo podemos echar Gracias.